Me iba a ayudar de todos modos, casi lo mato ¡Ayúdalo arriba! Güey, qué pedo con esa night, loco Oh mames, güey Hola Pepilo Y Pedrito, bienvenido Güey, no mames, qué pedo con esta gente Pues el pupa, el pupa le está poniendo... Nah, pues el vato también está bien pendejo, no agarro los portales Buena, güey Este equipo increíble, amigos lo que juegan Se me va a cortar el pinche huevo ahorita Hola, ¿qué tal o cómo estás? Me tengo que sacar una jugadona, viejones No, no me van a dejar notar, aquí ya estoy muerto Verga, güey, increíble ¿Qué se puede hacer en estos casos, player? ¿Quién es el máster de solo que hubo aquí? ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Rendirse? Fue para abajo, fue para abajo O bueno, no, güey No, mejor no, güey No tiene caso ayudarlos, estos güey no se van a meter, güey No se van a meter a pelear, no tiene caso ayudarlos, güey Hola, Calvo, ¿cómo estás? Y hola, Abel, bienvenido Saludos, saludos ¿No tiene caso ayudarlos, güey? Si estos güey no se van a meter, güey No los voy a ayudar Nomás voy a ir a morir, güey Esos güey no se separan, eh El Eldegos y el Macho nunca se separan, güey Perga, güey, qué culero está, eh Abandonándonos ir al lado contrario, te lo digo Llevo un 70% De hecho eso hice, pero pues ir solo tampoco es una opción, güey Es el pedo, güey Hola, Abelín, ¿cómo estás? Dennis, ir solo tampoco es una opción, güey Va a pasar lo que acaba de pasar, güey Está en 7 esa madre Creo que bajó, eh Aquí ocupo que se meta Se metió, la huevo La cagó, güey A la verga, ¿qué pedo? ¿Dónde salió? Ese ocupa juega bien, eh Ya le mataron aquí Ese ocupa juega bien, güey Raro ver un ocupa en solo queue, eh Ese ocupa juega bien Mi equipo estaba bien jodido, güey Ok, dejaron anotar al Macho más arriba, güey Nada, yo no voy con él, güey, me va a matar, güey Ese güey anotó No tengo curaciones, el pedo Peleando con una guarda el Umbreon, güey Y el Umbreon y Macham Digo, Umbreon peleando con una Macham y una guarda, güey Increíble, güey La verga, güey La verga, güey Neta, qué pedo solo queue, güey, neta No sé cómo es la gente que juega esta madre, güey Un error haber entrado a players, güey Se puede ganar, güey, la neta Sí puede ganar, güey El pendejo no se metió el portal Pues flipelo, algo, güey Hagan algo, güey No mames, güey, qué pedo para esta gente, güey Oh mames, güey, increíble ¿Qué está haciendo ese gato, güey? ¿Qué está haciendo ese gato, güey? Mi equipo está bien jodido, güey Y luego no se rinden, es lo peor, güey No se me rindo, ¿eh? Yo le voy a pegar a esta madre, güey Si quiere seguirme la cura adelante, güey No, hombre, loco, no aguanto ni verga Ese güey está mismo Está queado ya, güey Ahí pelea en Rayquaza Me pongo a farmear, güey Vaqueando con la vida llena Ese vato, güey Es su puta madre, güey Tres, dos, uno ¡Tiempo! Verga Qué loco esta madre, güey La única forma de haber ganado es matar a los cinco yo solo Pero era prácticamente imposible, güey Prácticamente, yo creo que un 2% Imposible jugar solo esta madre, güey No hay un constante de solo Q De los aliados de StarTermen Y los aliados en Primit 5 No, güey El problema de solo Q Es que te empareja con cualquier pendejo, güey Ese es el pedo, güey Te empareja con cualquier cabrón No es como que te ponga con uno a nivel 1500 como tú, pues Te empareja con un cabrón que ha de ser experto, güey Ay, ya, de ser un experto, güey ¿Sabes? No te empareja con uno de... De tu nivel, güey Si iba solo Q, ven Tú, dame, güey Iba solo Q Pero, güey, increíble lo que juegan en solo Q, güey Neta, lo que juegan en solo Q, güey Manes, güey Qué asco, güey La neta Ay, si lo peor es si se enojan Que hagan eso El problema es de que no te apoyen, güey O sea, te la paso que te apoye uno Con que uno te apoye ya la haces, güey La neta Con que uno te esté ayudando a anotar O que te esté haciendo objetivos Con una persona que esté cuerda, güey Buenos días, saludos a... Ay, qué pedo, güey, ¿cómo están? Ay, no Entró uno de reingreso Qué asco Ah, este Eh, güey, tienes como una semana entrando ya, Badrick ¿Por qué no te quita esa madre, güey? Sí, el Jupa jugó muy bien, Andrés El Jupa jugó muy bien, güey Debo omitirlo Es el único que jugó bien de ellos, güey Ya los demás hacían daño Pero porque son daño, güey Pero ese güey sí molestó mucho, güey Mi equipo sí estaba muy jodido, güey Muy, muy jodido, güey Pero el Jupa fue el que más se la rifó Mi respeto Hacen una vivir para un, güey Eh, seguro Le puedes poner ¿Cómo se llama esta madre? Pesa y galleta, güey Bueno, hay mucha gente que no le pone pesa Nomás pura galleta Pero pues ya es división tuya, güey ¿Cómo que? Oh, mira, que se ha llevado Jejeje Igual hay mucha diferencia con la que se... Nah Es la misma verga Esa, está peor en solo que, güey No es como que... Aquí al menos la gente sí coordina, güey Allá en solo que está peor, güey Nah, sí es demasiado la diferencia, güey En solo que hubo es irte al matadero, güey Van 15 partidas Estaba viendo streamers Antes de que encendieras Y todas las partidas que vi Eran súper randoms Neta ¿Es posible que te ponga contra randoms? ¿Es posible? ¿Siendo un remake? ¿O no se puede? ¿Es posible eso? Ya les huango, mañana vamos a entrenar Para no salir ¿Cómo, güey? Ah, hoy, hoy De hecho, hoy vamos a entrenar, güey ¿O te refieres mañana a sábado? Es que no sé si el Tadeo trabaje, güey Hoy Déjale pregunto, güey Vas a dejar plantado a tu chacalito Vaya, vaya Güey, pues hay prioridades, güey Soy yo, güey Mañana veo a mi chacal Voy a ir a mantenimiento Inga, tú Ve a que te A que te engruecen a la La tuerca Engracen la tuerca ¿Listos?